Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Te abrigo mi potente, de gracia y amor Bienvenido a este lugar Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Mi Padre, oh mi potente, de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Hoy vendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar A este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Mi Padre, oh mi potente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti Señor, bienvenido, Espíritu de Dios, porque vivimos con los santos cielos, bienvenido, Espíritu de Dios. Solo a ti Señor, bienvenido, Espíritu de Dios, porque vivimos con los santos cielos, bienvenido, bienvenido. Alguien tiene fuerza para soltar, para gritar.